Buenas tardes. Recuperar la memoria histórica es labor de todos y es hacer justicia con las personas que murieron en defensa de la libertad. En este sentido, la Universidad de Zaragoza apoya la iniciativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y quiere agradecer a los organizadores, especialmente a Fernando Yarza, que nos está acompañando en estos momentos, por invitarle a participar en el programa de actividades La Imagen de la Memoria. La aportación de la Universidad realmente era el compromiso de apoyar este ciclo de conferencias en el Paraninfo de la Universidad, pero la situación de la pandemia ha hecho que al final lo hayamos trasladado de forma no presencial. Bueno, tiene sus ventajas en el sentido de que vamos a poder llegar a muchas más personas y que, además, esta sesión va a ser grabada de forma que cualquiera de ustedes o cualquiera de las personas que no tengan acceso en este momento por distintos motivos pueden aprovechar esta magnífica conferencia que vamos a tener esta tarde para escucharla las veces que quieran y más adelante. Bueno, este ciclo se compone de cuatro conferencias. La primera la va a impartir Julián Casanova, a quien quiero también agradecerle que esté esta tarde con todos nosotros. Y las siguientes las impartirán Paco Roca, Antonio Altarriba y Josu Chueca los días 11, 17 y 24 de febrero. El sistema que utilizaremos será el mismo y al final de cada una de las charlas tendremos a Fernando que se encargará de recoger a través del chat las diferentes cuestiones que ustedes les planteen a los ponentes y, por tanto, se las formulará él. Bueno, yo les dejo ya con Julián. La verdad es que será un placer, como siempre, escucharle. Vamos a aprender mucho y él va a hacer que no olvidemos este momento tan importante de nuestra historia. Así que muchas gracias a todos y les dejo con Fernando Llarza. Buenas tardes. El profesor Julián Casanova ha iniciado hoy este ciclo de cuatro conferencias que se integran dentro de la tercera edición de la imagen de la memoria, Special GUS. Julián, me gustaría darte públicamente las gracias por tu generosidad. Gracias al aceptar formar parte de este ciclo y por tu compromiso con la sociedad a través de tus investigaciones y su difusión en tus clases en la universidad, libros, artículos y conferencias últimamente en redes sociales. Y, por supuesto, a Yolanda Polo, en representación de la Universidad de Zaragoza, por cedernos amablemente sus plataformas para hacer llegar estas conferencias al mayor número posible de personas. Muchísimas gracias. La primera vez que contamos en Fénix Aragón con la colaboración del profesor Casanova fue cuando le pedimos que colaborara como experto en el documental GUS Historia y Memoria, que en diciembre hizo ya tres años. El documental combina el rigor histórico de tres historiadores y la memoria de sus protagonistas. No fue difícil conseguir que nos diera un sí generoso como el que ha dado a dar al plantearle abrir este acto. El documental nos permitió conocer a Walter Smith, presidente de la Fundación Esbezcáser, y traer por primera vez a España, al Museo Pablo Serrano, la exposición Retrato de un campo de internamiento, GUS 1939-1944, que muestra la colección de dibujos que realizaron artistas judíos en el campo de GUS entre el 40 y el 43. Y, sin dejar GUS, reencontrarnos de nuevo contigo hoy, Julián, inaugurando este ciclo de conferencias. Pierre Nogat, historiador francés, dice que la labor del historiador es dar a conocer, hacer sentir y hacer entender. Por lo que estaríamos encantados de que a través de estas iniciativas pudiéramos despertar la curiosidad por conocer nuestra historia para entender mejor el presente y ser agentes activos de nuestro futuro. Y te paso la palabra, Julián. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es evidente que estoy en casa, no en el Paraninfo, pero me siento conectado, primero con la Universidad de Zaragoza, a través de Yolanda, de la vicerrectora, y por supuesto con todo este proyecto de GUS a través de Fernando Llarza. Y estoy encantado también de poder dirigirme hoy a mucha gente a través de YouTube, de esta red, para hablar de la violencia, de una violencia indómita, como le he titulado en el último libro, La Europa del siglo XX. Yo voy a hablar durante 45 minutos, tendremos después un momento para que las preguntas que hayan surgido a través de Fernando las coordinará y podré contestar durante un cuarto de hora aproximadamente, para respetar un poco el tiempo de una hora, porque sé que estas cosas deberían ser precisas, contundentes, para que la gente siga disfrutando de este tipo de actos. Sí que quiero decir una cosa desde el principio, y es que no solo voy a hablar de la violencia como contenido, sino que voy a plantear también, al principio, un hilo, una conexión entre el oficio del historiador y la investigación sobre la violencia. Cuando Franco murió, en el año 1975, en el último cuarto del siglo XX, en España, se abrió un proceso de transición, de consolidación de la democracia, complicado, difícil, y hubo a la vez un tiempo también, estamos hablando del último cuarto del siglo XX, prácticamente antes de ayer, un tiempo también complicadísimo para llevar a las escuelas, a los centros de enseñanza, a los libros de texto, a las universidades, todo lo que había sido ese pasado durante tanto tiempo oculto, el pasado del siglo XX. Una generación de 50 años para arriba, cuando ustedes hablan con ellos, les dirán que apenas estudiaron las escuelas el siglo XX, que nadie les enseñó la guerra civil y el franquismo, pero no solo eso, tampoco el siglo XX europeo. En el año 89, cuando el bloque soviético, desde el 89 hasta el 91, se derrumbó, a partir de las revoluciones del 89, e hicieron también las transiciones en muchísimos países del centro y del este de Europa, se abrió también el mismo recorrido que en España. ¿Cómo recuperar ese pasado que no había sido llevado a las escuelas o había sido manipulado por sistemas dictatoriales que preferían, evidentemente, estimular la mentira en vez de promover la educación? Pero no solo pasó esto en los países que venían de dictaduras, sino que a la vez, a partir del fin del apartheid, el fin de las dictaduras latinoamericanas, aparecieron comisiones de verdad, aparecieron grandes debates sobre la memoria del pasado y empezó a haber una tensión muy interesante, muy notable en mi opinión, entre los libros y las investigaciones de los historiadores que habíamos avanzado muchísimo en los grandes ejes de la explicación de la violencia y las memorias de las víctimas, de los verdugos, memorias cruzadas, memorias reprimidas de ese pasado oculto. Todo el mundo quería, evidentemente, conectar ese silencio o el silencio impuesto durante tanto tiempo con los presentes, explicarle a los demás qué había sido su sufrimiento en campos de concentración, en campos de exterminio, en cárceles, torturas sistemáticas. Esos son los que lo pudieron contar porque sabemos que hubo decenas de miles de personas en España, cientos de miles de personas, millones de personas, estamos hablando de ese tipo de cantidades en Europa, que no lo pudieron contar porque todo aquel proceso de violencia se los llevó a los cementerios, a las tumbas, a las cunetas, a pozos, a minas, a sitios abandonados, porque desde ese punto de vista algunos, muchos de ellos, ni siquiera fueron enterrados con dignidad o enterrados en un sitio reconocido. Bueno, avanzó el siglo XXI y además de las memorias cruzadas, además de los libros de investigación de historia, apareció un fuerte debate político, fuerte debate político que se recrudeció muchísimo con la revisión del pasado que empezó con algunas de las quiebras de la democracia a partir del 2008. Lo hemos visto en el Este, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto en los últimos años en Alemania, en otros países. Empezó un uso político de la historia, muy claramente. Así que había, por un lado, investigaciones profundas de los historiadores, memorias cruzadas que querían tener voz, y el uso político que se llevaba a los bucades de la memoria, que se llevaba también a la manipulación de la memoria, a la invención de la historia, al debate sobre cómo meter la historia en los manuales o no, y por supuesto a todos los debates y polémicas sobre los monumentos, calles. No hace falta más que decir que en España, en España el Valle de los Caídos, Franco estuvo prácticamente durante todo el principio del siglo XXI hasta el año 2019, allí enterrado en el Valle de los Caídos. Desde ese punto de vista quiero ya empezar con la conferencia con una observación. Yo sé que hay una tensión entre las memorias, entre los usos políticos y la historia rigurosa. La historia rigurosa yo llamo a aquellos que conocen el oficio del historiador, que conocen cómo se investiga, que conocen los métodos, que pasan filtros, que conectan con otras investigaciones, que cambian las investigaciones cuando otras mejoran lo que ellos han hecho. Yo sé que hay una tensión entre memoria, entre la historiografía, o la historia más profunda y rigurosa, y el uso político de la historia. Pero ante eso yo tengo una visión bastante clara, digo clara porque yo la he ido cultivando, no porque sea la mejor. Una visión bastante clara de qué hacer cuando me meto en un libro como una violencia indómita del siglo XX europeo. En primer lugar, está clarísimo que tengo que atender a las fuentes primarias, secundarias, a las investigaciones, utilizar el telescopio, viajar, conectar con diferentes culturas, conocer diferentes sensibilidades y, por supuesto, escuchar las voces silenciadas durante tanto tiempo. En segundo lugar, yo nunca he pensado que las memorias están aparte desde ese punto de vista de la historia. Yo las utilizo como fuente y los historiadores tenemos que incorporar los testimonios orales, los ecos, y los testimonios no solo son víctimas o verdugos, los testimonios tienen nombres, apellidos, género, raza, condición, religión, nación y según cuáles incorporas, cómo abres el abanico, tu historia se realiza. Y en tercer lugar, tengo muy claro que una vez tú has construido un discurso histórico, un discurso historiográfico, que lo llevas a los libros, a la enseñanza, que además pones mucho énfasis en el valor de la educación desde ese punto de vista, tengo muy claro que hay que dar, no asumir e integrar como el caso de las memorias, sino hay que dar una batalla pública frente a la mentira y al uso político de la historia. Pero no una batalla pública en el sentido de estar siempre combatiendo las mentiras, sino poniendo siempre el conocimiento frente a las mentiras. Y ahí creo que, este es un ejemplo, creo que tenemos un reto ante nosotros, cómo la era digital está modificando nuestra forma de difundir la historia, que ya no tiene que quedar en las aulas, que ya no tiene que quedar ni siquiera en los medios de comunicación, que algunos escribíamos o participábamos hace mucho tiempo, que ni siquiera tiene que quedar impreso en periódicos o en grandes medios, sino que ahora tenemos un reto de cómo llegar a mucha gente a través de las nuevas redes sociales, con tres cosas importantísimas. El rigor, el rigor, por mucho que hables 45 minutos, la simplificación nunca tiene que evitar la complejidad. Dos, el respeto. El respeto significa el respeto por las personas que han trabajado, el respeto por los argumentos de los demás, el respeto por ese debate y dialéctica que hace avanzar la historiografía a través de la discusión, del debate y no del insulto o de la lucha política. Y en tercer lugar, y esto sí que es muy importante, todo lo que estamos haciendo es el legado para las generaciones futuras. Y las generaciones futuras ya no van a volver. No sé cómo será la era digital, pero ya no van a volver solo al discurso en un aula, ya no van a volver solo a ese discurso que se veía en los libros, en las cosas escritas, en las fuentes oficiales, sino que va a haber una diversidad, pluralidad importante, que por supuesto habrá que manejar. La importancia que tiene esto se ha visto estos días con Trump. Se ha visto, por un lado, lo que yo estoy defendiendo, que son la difusión de las redes sociales y, por otro lado, la mentira que se puede propagar a través de las redes sociales. Con lo cual, este es un tema complicado y, dicho este o hecho este preámbulo, voy a entrar en los cinco ejes fundamentales que me gustaría hablar aquí hoy, que tienen muchísimo que ver también con la conexión entre España y Europa. El primer eje es que, durante muchísimo tiempo, el gran conocimiento de la violencia venía a través de los genocidios, las limpiezas étnicas, el holocausto, el gulag, las revoluciones, las contrarrevoluciones, las guerras civiles, los grandes acontecimientos de la historia. Son importantes, fue muy importante introducir todo esto, porque ya se introducían muchas cosas respecto al hilo conductor de la historia político-diplomático-militar, que es la que había dominado durante muchísimo tiempo. Dicho de otra forma, introducir historia social, movimientos sociales, revoluciones, grandes acontecimientos de movilización, de movimientos de masas, era ya un salto cualitativo en lo que había sido la historia política-diplomático-militar, que se había llevado a las universidades y que había dominado durante muchísimo tiempo la forma de enseñar en las universidades y la forma de reclutar a los profesores de las universidades que normalmente estaban educados en todo ese método de la historia político-diplomático-militar. Luego, parte de la violencia que se empezó a conocer desde finales del siglo XX, los grandes avances siempre iban en esos también grandes acontecimientos de guerras, genocidios, limpiezas épocas. Segundo lugar, quería comentar que, frente a eso, empezaron a surgir nuevos estudios que levantaban también la mano, igual que las víctimas, levantaban la mano y decían o decíamos esto no es suficiente, esto no es satisfactorio, aquí faltan elementos fundamentales. Esta explicación por la cual todo se ve a través del prisma occidental, del prisma de los grandes países, las dos guerras mundiales, aquí faltan protagonistas. Faltan protagonistas que fundamentalmente, en mi opinión, eran tres. Todo el tema de las colonias, esa felicidad del capitalismo a finales del siglo XIX, principios del XX, que ocultó durante muchísimo tiempo la parte más oscura del dominio económico, cultural y también de la represión en las colonias, se repartó de África a finales del siglo XIX, que llevó a un etnonacionalismo, a un elogio del imperio, donde los británicos, que han pasado a la historia por tener, posiblemente, la historia más pacífica del siglo XX, frente al continente europeo, los británicos habían abierto caminos importantes en ese non-nacionalismo, en ese elogio del imperio y de la superioridad de la misión civilizadora de la raza blanca. Ese era un hilo conductor muy importante. El segundo que estaba oculto eran las mujeres, pero las mujeres no solo desde la perspectiva del género, del voto, de la lucha por los derechos civiles, la lucha por la igualdad en las fábricas, la lucha por la igualdad en sindical, por los movimientos políticos y sociales, sino que se veía clarísimamente que había una zona oscura, oculta, no tratada, de la violencia sexual, que desde la limpieza étnica en Armenia, el tema de las colonias, pasando por la guerra civil española, la guerra civil en Irlanda, el holocausto, el gulag y hasta la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, había sido un hilo conductor importante. Y se introdujo ese tema también fundamental. El tercero sería que había una historia construida desde Occidente, desde Francia, desde Gran Bretaña, también desde la República Federal Alemana, después del 45, que venía a decir que había habido una parte, primera mitad del siglo XX, muy violenta, y una segunda mitad, gloriosa, pacífica, democrática. Y es cierto para algunos países, pero no lo era para España, no lo era para Portugal, no lo era para Grecia, no lo era para un sector importante del centro de Europa y del este de Europa. Y aquí he puesto siempre mucho énfasis, ¿no? en cómo un sector del centro de Europa y del este de Europa, invadido por las tropas soviéticas, impuesto por los tanques, no la paz, sino impuesto por los tanques, un sistema político, dictatorial, represivo, en nombre del comunismo, que se lo había tragado un sector importante de la izquierda durante muchísimo tiempo, hasta que empezaron a aparecer en los años 70 gente que empezó a cuestionar que aquello no era, que aquello desde la izquierda digo, que aquello no era un paraíso terrenal, sino que aquello no había sido la consumación de una lucha por la igualdad y por la justicia, sino que aquello había tenido vínculos clarísimos con cosas que la izquierda no podía defender en aquellos momentos. Y apareció toda la historia de España, de Portugal, de Grecia, del centro, del este de Europa, que no habían estado en esa parte pacífica del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Y eran demasiados países como para ocultarlos, eran demasiados países como para no tenerlos en cuenta. Y en el caso de España y Portugal, además, en la península, tenía una peculiaridad y es que duran dos dictadores hasta mediados de los años 70, tres décadas más que el fascismo y el final de la guerra civil, y esos dos dictadores, Antonio Oliveira de Salazar y Francisco Franco, ya estaban con dictaduras establecidas en sus países antes de septiembre de 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, además, en Grecia, que había luchado entre dictadura y democracia después del 49, del final de su guerra civil, apareció una dictadura, la de los coroneles, que de nuevo traía los ecos de la tortura sistemática, los ecos de la persecución y, además, que traía también los ecos del gran debate entre monarquía y república, que había sido importantísimo en el siglo XX en Europa. Luego, todo eso llevó también esta tercera vía, llevó también a renovar los estudios. Y esto es lo que me hizo a mí pensar que, si querías entender la violencia en el siglo XX europeo, había que ir a las colonias, había que ir a las mujeres, a la violencia sexual y había que ir a todas esas partes que no eran pocas, que no habían estado en la época de felicidad, del capitalismo y de la democracia en la segunda mitad del siglo XX. Pero había un cuarto tema que era bastante importante también. No solo estábamos hablando de grandes países, no solo estábamos hablando de mujeres, no solo estábamos hablando de colonias, había historias ocultas, había que volver a combinar el microscopio, microscopio que significa voy a bajar a los personajes de carne y hueso, con el telescopio que significa va a comparar similitudes y diferencias, porque todos los países cuando hablan del siglo XX levantan la mano y dicen en mi país es donde peor pasó todo. España creemos que tenemos el pasado más traumático, en Hungría se lo creen también, en Polonia lo creen también y todos tienen sus razones, pero solo a través de la comparación de las similitudes y de las diferencias se ve perfectamente esto. Por esto, por esto, yo siempre pongo mucho énfasis en la importancia que tiene viajar, conocer idiomas y esto de nuevo para las nuevas generaciones. La historia no va a avanzar solo desde el territorio en el que cada uno nace, desde nuestra localidad natal. Aquella gente que no sale nunca de su localidad natal y nunca pone nunca pone el olfato en otras culturas o en otras gentes, no va a hacer nunca una historia que avance desde ese punto de vista. Es verdad que pueden ser muy famosos, es verdad que pueden tener muchísimo respeto en su localidad, pero esto nos ha llevado por ejemplo a los españoles a tener un ejemplo muy claro de hispanistas que han venido a estudiar siempre en nuestro país y tener una ausencia, un déficit de españoles que vamos a estudiar en otros países. Luego, el cuarto punto es que hay que combinar todo eso, el microscopio, el telescopio, en una nueva forma de narración que me lleva al quinto lugar. Nada de esto es posible o nada de esto vale la pena si no lo sabemos difundir, si no lo sabemos llevar a las escuelas, si no lo sabemos llevar a los centros de enseñanza, si no lo sabemos llevar bien escrito, si no lo difundimos bien a través de las redes, porque si no somos personajes ajenos a la comunidad y los historiadores creo que tenemos que dar un paso en todo eso. Desde ese punto de vista cuando me planteó la Asociación para la Recompaulación de la Memoria Histórica, Quique Gómez, con el que siempre hemos tenido relación y también Fernando Llarza, después de la participación del documental, abrir con esta conferencia, me planteé también una reflexión interesante que vendría a decir o que vendría a ser o a tener como hilo conductor. La historia de España hasta 1945 comparte grandes ejes de lo que es la historia de Europa. Comparte grandes ejes porque, aunque no participa en ninguna de las guerras mundiales, sin embargo, tiene ejes fundamentales en el colonialismo en África, tiene el mismo debate en torno a cómo ensanchar la base política, cómo crear regímenes de participación electoral, que es el gran reto del 31, cómo democratizar la sociedad, cómo distribuir mejor la riqueza, un debate en torno a la organización del Estado y de la sociedad. Queremos república, queremos monarquía, queremos un Estado liberal, queremos un Estado que tenga más ecos y visiones desde las clases desposeídas. Ese fue el gran debate en la primera mitad de la Europa del siglo XX y ese debate llevó en algunos sitios a revoluciones, como en Rusia, llevó en otros sitios, en muchos, la mayoría a fascismos y al nazismo, empezando en Italia, siguiendo en Alemania, a formas de autoritarismo, a eclipses de democracias, a quiebras de democracias, a quiebras de imperios. Y ahí España tiene fotografías muy similares. Cuando nosotros empezamos a sacar por primera vez todo aquel tema de los campos de concentración, las cárceles, la represión del franquismo, que tardamos, el primer libro que realmente se escribe sobre la represión franquista desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista del testimonio de alguien que lo sufre, es en el año 1985, diez años después de la muerte de Franco. Nosotros, cuando sacamos el libro El pasado oculto, en el año 92, publicamos el libro, las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Pilar Maluenda, Pilar Salomón y yo, cuando publicamos el libro El pasado oculto, el eco en la sociedad, el eco en los periódicos, no era muy importante, apenas una columna, no había un debate y mucha gente descubrió a los muertos y a sus muertos, a sus víctimas que no sabía nada de ellas, a través de la lista del pasado oculto. Esto fue en el año 92, cuando yo publiqué, participé en un libro colectivo también con Santos Juliá, con otros historiadores, víctimas de la guerra civil, teníamos, año 98, de publicación, perdón, año 99, febrero del 99, teníamos solo datos para la mitad de España, sobre todo el tema de la represión, pero todo esto estaba muy conectado al fascismo, a la revolución, a lo que habían sido las guerras, tenía muchísimo que ver con la sociedad europea en aquel momento, había debates, fotografías muy similares. A partir del 45 España se separó de todo eso, a partir del 45 con la derrota de los fascismos, con la desnazificación que tiene límites, pero las sociedades que desfascistizaron o hubo desnazificación avanzaron hacia la democracia de una forma muy clara, todo eso a partir del 45 España se lo pierde y España pasa tres décadas con la dictadura de Franco, con una transición como he dicho difícil, que a veces la gente lo valora solo desde el punto de vista de lo que nos nos perdimos porque no avanzamos hacia la democracia, después todo fue más difícil, otros dicen que el dictador fue un modernizador, tenemos un debate en torno a eso, pero la realidad es que durante 30 años la enseñanza de la historia no pudo avanzar con una confrontación libre con el pasado, durante 30 años la memoria de los vencedores fue abrumadora sobre la de los vencidos, durante 30 años no llegaron las historias ocultas a las escuelas y a los centros de enseñanza, durante los 30 años hubo no solo represión, fusilamientos en los primeros momentos sino tortura, cárcel sistemática y persecución hasta el último momento, con garrote vil en el año 74, con fusilamientos en el año 75 y todo eso no es que deje cicatrices, todo eso deja un pasado que como no lo confrontes de una forma libre te vuelve una y otra vez que es lo que está pasando muchas veces en España porque en España hubo un sector muy importante de la derecha como no hubo desnazificación, desfranquistización, hay un sector muy importante de la derecha que no tuvo nunca una confrontación libre con el pasado, con ese pasado que el cordón umbilical les llevaba a los vencedores y esto ha tenido costes importantes no solo historiográficos que creo que lo superamos la mayoría sino costes también políticos costes historiográficos también porque muchas de las personas que usan la historia desde la política o desde la propaganda continuado con el franquismo creen que los historiadores que trabajamos en otra línea líneas de investigación diferentes conectadas además con lo que pasa en Europa en realidad lo que hacemos es servir a otra causa al otro bando al otro bando de la guerra civil y no han comprendido nunca la importancia que tiene el conocimiento porque lo que hacemos nosotros es básicamente lo que hicieron los alemanes con él con el nazismo y con su pasado los italianos con el fascismo y con su pasado los soviéticos después los rusos con el comunismo y su pasado o Irlanda y tal el Reino Unido Suecia Dinamarca Bélgica Francia con su pasado no hemos hecho otra cosa desde ese punto de vista pero esto pesó muchísimo y las fotografías estas eran muy diferentes de las fotografías que teníamos en la sociedad española vimos el otro día vimos el otro día ese intento insurreccional que nos cuajó asalto al Capitolio en Estados Unidos una fotografía tan excepcional en la historia de Estados Unidos del siglo XX y el siglo XXI yo no me cansé de repetir muchísimas veces por el mundo por conferencias por enseñanzas que nosotros en la primera mitad del siglo XX habíamos tenido todo lo que había habido en Europa yo les podía enseñar a cualquier persona una fotografía de la primera mitad del siglo XX en España hasta el 45 y prácticamente encontrarla en Europa un campo de concentración la tortura la cárcel el anticlericalismo el apoyo a la iglesia a los fascismos todo lo podíamos ver pero la fotografía de alguien entrando en el año 81 con un tricornio con una pistola en un congreso de diputados en el año 81 en Europa Occidental eso era irrepetible y el tema no era la fotografía sino que había que explicar por qué esa fotografía se había producido igual que ahora hay que explicar en Estados Unidos no sólo a Trump sino cómo la raza el género la inmigración el racismo han posado en esa sociedad para llegar a lo que han llegado en estos momentos desde ese punto de vista la historia de la segunda mitad del siglo XX es una historia fascinante para España porque por un lado encuentra a Europa encuentra procesos que habían empezado en Europa claramente en el año 48 49 y por el otro lado tiene siempre ecos de un pasado no superado no superado por qué porque no hubo una confrontación libre con todo ese pasado por eso desde ese punto de vista creo que en España tenemos en estos momentos tres o cuatro retos muy importantes respecto a lo que es en este momento la sociedad europea el primer reto que tenemos es convencer a la gente a través de la enseñanza de que la historia del siglo XX español la guerra civil la república el franquismo hay que estudiarla en perspectiva comparada que no hay demasiadas cosas peculiares o excepcionales respecto a otros países que hay que explicar las similitudes y diferencias y que hay que dejar de lado ese concepto que la gente le gusta porque al ponerlo encima la mesa parece que están acusando de nuevo al pasado que se llama guerra civilismo hay que convencer a la gente que no hay nada peculiar en España de conducir a guerras civiles que todo aquello se produjo a través de un golpe de estado como en otros sitios sin golpe de estado con movilización de masas fascistas acabaron Hitler o Mussolini en el poder y entonces desde ese punto de vista la historia no es un lugar en el que repetimos en el presente lo que pasó en el pasado lo he dicho muchas veces la historia no se repite la historia es algo que ilustra ilumina el presente y el que no conoce la historia no es que vaya a repetirla es que no sabrá iluminar el presente y estará siempre ante la propaganda ante la mentira porque nunca verá la luz a través de lo que la historia le muestra este es un tema este es un tema capital pero nos está costando nos está costando y cada vez más hay más periodistas además que ven la batalla política hoy y dicen no esto es el guerra civilismo de siempre entonces están estableciendo un hilo conductor entre una república que llega de forma democrática un golpe de estado una guerra civil 40 años de dictadura como si todo fuera lo mismo para explicar el guerra civilismo español creo que desde ese punto de vista hace falta un esfuerzo el segundo punto en el que hace falta un gran esfuerzo en la sociedad española es también convencer a toda esta gente que tiene la percepción de que en España todo lo que hubo fue un producto de la movilización revolucionaria del comunismo que vuelven a insistir una y otra vez una y otra vez porque ahora conectan con el comunismo la vuelta al comunismo le ha llamado alguien en su libro reciente porque todo conecta hay que convencer a la gente que en España en occidente no hubo nunca no hubo nunca comunismo en el poder ni en Francia ni en Italia ni en Alemania ni en España ni en ningún país y alguien dirá porque no les dejaron estoy diciendo no hubo nunca comunismo en el poder incluso la historia contrafactual que la gente está contando siempre que en el año 39 si hubiera ganado la república se hubiera declarado aquí el comunismo hace falta saber muy poco de historia porque la república solo hubiera podido ganar con el apoyo británico algo que no hubiera permitido nunca una consolidación del comunismo además hubiera venido la segunda guerra mundial y España hubiera sido invadida en el año 39 por Hitler eso es lo que hubiera pasado pero además es que hay otro elemento fundamental para explicar esto es que cuando acaba el régimen de Mussolini la Europa de Hitler y los partidos comunistas son importantes ejes de la resistencia antifascista en todos los países uno tras otro se desplazó a los partidos comunistas en Italia gobernaron un poquito no volvieron a gobernar nunca en el gobierno de la nación en Francia no volvieron a gobernar nunca después de los primeros momentos otra cosa son los ayuntamientos no volvieron a gobernar hasta la época de Mitterrand cuando introdujo a miembros del partido comunista en su gobierno es decir que hay una gran mentira en torno a todo esto que creo que hay que combatir hay un tercer punto que me interesa mucho destacar en esta perspectiva sobre la violencia necesitamos todo tipo de fuentes necesitamos documentales necesitamos hacer todo esto atractivo a través de historias bien contadas siempre con el rigor y la profundidad de la investigación como yo estaba mostrando antes en el preámbulo de esta conferencia el único legado que vamos a saber dejar sobre todo este pasado cuando pase el ruido cuando pase la invención política y vengan otras el legado será lo que hemos sabido dejar en los archivos que importante es tener archiveros eficaces y gente que cuide los documentos en las bibliotecas en la educación y en los lugares de memoria y los lugares de memoria también son importantes me han escuchado muchísimas veces no es ya solo el respeto a los lugares de memoria de Pierre Nogat sino saber que a través de los lugares de memoria se explica la historia a las generaciones futuras y no hace falta resignificarlos no hace falta reinventarlos lo único que hace falta es saber explicarlos lo único que hace falta es saber explicarlos con libertad siempre en el contexto en el que surgieron fíjense cuando ha habido ahora el debate sobre el derribo de estatuas en Estados Unidos el derribo de estatuas en el Reino Unido que no había pasado nunca o el debate sobre si esos imperialistas que habían sido los grandes padres del imperio británico en realidad eran explotadores pero además habían defendido la violencia frente a pueblos indígenas en África o en Asia cuando ha habido todo este debate los historiadores en Inglaterra como hemos hecho muchas veces otros historiadores en España Richard Evans es uno de ellos han puesto encima de la mesa un argumento importantísimo la estatua cuando se erige una estatua dice tanto sobre la historia de la persona a la que se le erige la estatua como del momento en que se erige la estatua o dice más incluso el momento en el que se erige el monumento que sobre la historia que eso significa por eso en el Valle de los Caídos no es sólo una explicación la que hay que dar de que esta es la memoria de los vencedores de la guerra civil no también cuando se hace cómo se hace cuando se inaugura en el año 59 es decir es que el mismo año que hay un plan de estabilización en España que abre el capitalismo con los tecnócratas el desarrollo la penetración del capitalismo occidental la emigración al exterior ese mismo año se inaugura el Valle de los Caídos no es el 39 no es el 40 no es el 41 se inaugura en el año 59 20 años después de la guerra civil y se inaugura prácticamente con la misma cultura política de vencedores y vencidos que se hubiera inaugurado en el año 39 hay también otro aspecto que me gustaría matizar respecto a todo esto la importancia que tuvo en toda esta visión que estoy dando la importancia que tuvo la guerra en Bosnia Herzegovina la guerra en la antigua Yugoslavia esto es también muy importante porque cuando se produjo la guerra en la antigua Yugoslavia que la hemos explicado de muchísimas formas pero sobre todo echando abajo el mito de que fue una guerra étnica que fue la consecuencia de luchas étnicas hay muchos historiadores que ya han puesto énfasis en todo eso de la misma forma que hay muchos historiadores que en España ponemos énfasis que la guerra civil no es el resultado de una tradición guerra civilista que ya venía desde Vidiato sino que hay que explicar que hay que explicar qué significó la república el golpe de estado para entender la guerra civil pues cuando llegó todo esto en la vieja Yugoslavia y hubo realmente una quiebra una fragmentación absoluta de lo que había sido la Yugoslavia de Tito a partir de los años 80 y que culminó en el año 92 aparecieron esas manifestaciones de violencia sexual étnica religiosa que nos obligaron a repensar muchísimas cosas pero nos obligaron a pensar también en lo que ha sido el contexto europeo durante muchísimo tiempo por eso cuando hay un elogio de todo lo que es la civilización europea la democracia tenemos que ver también la fragilidad de todo ese elogio cuando se produjo todo esto en en Yugoslavia en la antigua Yugoslavia voy a poner varios ejemplos en España estábamos en en los fastos del 92 las olimpiadas la expo en Sevilla se estaban matando en Yugoslavia y si repasaran ustedes la hemioteca estoy hablando del año 92 un país que sale del pasado del autoritarismo también de la dictadura de la muerte de la tortura si repasaran la hemioteca verían que había gente que decía que era un buen momento para el turismo español porque como se estaba hundiendo el turismo en Croacia ¿no? en la costa dálmata pues evidentemente el turismo español iba a subir muchísimo hubo gente que ni siquiera vio aquello como una quiebra de algo importantísimo de Europa sino que parece como nos había pasado a los españoles y los británicos algunos pensaban déjalos que se maten porque estos han matado toda la vida ¿no? esa explicación esencialista muy propia de cierta diplomacia que en vez de comprender las cosas ¿no? entonces empiezan a decir y lo empezaron a decir diplomáticos en Alemania diplomáticos en Gran Bretaña es que eso es muy complejo es que es una lucha étnica es que no lo vamos a poder parar y prácticamente ningún país europeo confrontó en aquel momento lo que se estaba viendo lo que hemos visto después las fotografías la violación sistemática no solo de derechos humanos porque es una cosa muy abstracta sino violación sistemática de hombres, mujeres, niños de carne y hueso desde ese punto de vista desde ese punto de vista estamos hablando del 92 estamos hablando de un momento de felicidad para Occidente en un momento en que las dos Alemanias ya se juntan en un momento en el que ha habido las revoluciones del 89 que salvo en la Rumanía de Chesescu no ha pasado prácticamente nada violento y de repente y de repente aparece todo aquello y Europa no reacciona los alemanes porque tienen un pasado muy complicado allí ¿no? con los croatas con el movimiento Utasha con todo lo que fue la fascistización de esa zona los serbios porque resistieron a los alemanes y fueron también aniquilados por muchísimos fascistas ¿no? desde ese punto de vista había todo todo un complejo un complejo escenario que en vez de estudiarlo se obvió y por supuesto cuando se levantó el telón del siglo XXI comprobamos que la violencia del siglo XX no solo había sido la del 45 voy a ir cerrando no solo había sido la del 18 la colonial sino que ahí aparecía España aparecía Portugal aparecía el centro el este de Europa aparecía Grecia pero cuando todo parecía que ya confluía lo que Fukuyama llamó el fin de la historia la confluencia entre capitalismo libertad democracia aparecía en Yugoslavia no algo que repetía al pasado sino que traía los ecos más negros del pasado del siglo XX desde ese punto de vista cerramos el siglo XXI o sea cerramos el siglo XX perdón el siglo XXI lo cerrarán otros yo no lo cerraré cerramos el siglo XX con algo de alivio cuando mirábamos al pasado las memorias se estaban recuperando la historiografía estaba avanzando pensábamos que había una posibilidad de montar un debate en torno a los verdugos las víctimas ya sabemos que algunos decían no ha habido justicia con los verdugos por supuesto pero veíamos el pasado con cierto optimismo no digamos en el siglo XX español se veía a finales del siglo XX el pasado ese pasado tan fracturado con cierto optimismo también por el presente todo esto empezó a cambiar en el siglo XXI a partir del año 2008 es un punto de inflexión importante la crisis a partir del 2015 la gran crisis de la migración y empezaron a aparecer una combinación de factores económicos culturales políticos que llevaron después o llevaban a un renacimiento por un lado a una a una quiebra de certezas importantes respecto a la democracia a una quiebra de certezas importantes que nos decían yo he repetido esta frase si alguien me ha seguido en mis conferencias cuidemos esto que esto es muy frágil la fragilidad de la democracia que empezó a emerger de una forma muy clara y ecos del pasado que creíamos olvidados políticas de exclusión en nombre de la religión en nombre de la raza en nombre de la nación en nombre de los grandes entes abstractos a partir de los cuales o en nombre de los cuales se había matado tanto durante el siglo XXI durante el siglo XX perdón y lo vimos en Hungría y lo hemos visto en Polonia y lo hemos visto después en otros países conectados con la democracia donde aparecieron movimientos que la gente también de una forma muy socorrida llama populistas para no buscar el estudio complejo aparecieron movimientos que tenían una gran diferencia respecto a todos los movimientos de los años 20 y 30 y voy a acabar y esta es la gran diferencia y es que todos estos movimientos derriban minan la democracia desde dentro no van al parlamento para destruirlo van al parlamento para desde dentro socavar minar aceptan las elecciones ya hemos visto que atrás le ha costado mucho aceptar la derrota con lo cual se supone que no son buenos en la derrota para tocar el arrebato si algún día orban pierde creo que va a repetir muchos de los esquemas que ha pasado en Estados Unidos con muchísimas distancias y salvedades entonces desde ese punto de vista no es que vayan al parlamento lo destruyan tenga como objetivo la destrucción de la democracia sino que lo van minando excavando desde dentro hay una diferencia fundamental por eso tenemos que mirar en lo que es la fragilidad de la democracia y la tenemos que mirar y ahora sí que acabo con dos grandes visiones la primera con el conocimiento sin conocimiento la ignorancia se la lleva siempre la gente peor en la vida la ignorancia la promueve siempre la gente que le resulta más fácil la movilización a través de la propaganda en vez de estimular la educación ese es un eje fundamental hay que cuidar el conocimiento hay que convencer a la gente que sólo a través del debate sólo a través del respeto intelectual sólo a través de las fuentes se puede debatir sobre ese presente tan frágil como es el actual y un segundo elemento creo que aquí hay una especie de percepción de que toda la culpa toda la responsabilidad la tienen siempre los políticos es decir hay una especie de corriente tranquilizadora que no afecta a la sociedad civil no la sociedad civil tiene muchísimo la sociedad civil en Estados Unidos se ha partido de tal forma que un sector muy importante de la población se ha puesto frente a valores que se creían consolidados durante muchísimo tiempo las sociedades civiles que apoyan a estos movimientos en sus países diferentes intervienen claramente en todo este proceso luego no voy a recomendar que lean sólo historia se puede leer novela literatura ver películas ver documentales escapismo lo que se quiera se pueden ver comedias se pueden ver tragedias pero sí que quiero hacer al final un elogio del territorio del historiador no es fácil no es fácil comprender este pasado tan complejo si no se estudia en profundidad a través de las fuentes con el método y con las enseñanzas de la gente que ha aprendido el oficio y desde ese punto de vista a mí siempre me llama muchísimo la atención cuando la gente cuando difundimos esto nos dicen el libro está bien escrito el libro lo que tiene que buscar usted aparte de que esté bien escrito que es un eje necesario por supuesto para que la gente lo pueda leer aparte de eso tiene que buscar qué me dice este hombre o este libro sobre la historia qué me está diciendo sobre las causas y las consecuencias de la desigualdad las causas y las consecuencias de la represión política las causas y las consecuencias del dominio cultural qué me está diciendo todo esto y cuando todo esto lo comprendemos o cuando todo esto lo metemos en nuestro cerebro nos damos cuenta que el debate sobre el presente es siempre es siempre o está siempre iluminado por el conocimiento del pasado buenas tardes es un placer haber estado con todos ustedes o con todos vosotros cuidaos mucho que cuando daba las conferencias en el confinamiento siempre acababa diciendo cuidaos mucho y no me imaginaba que ya en el año 2021 en enero iba a tener que acabar una conferencia de nuevo por las redes diciendo a todo el mundo que se cuidara mucho buenas tardes bueno muchísimas gracias Julián es un placer escucharte y es un placer también leer tu libro una violencia indómita lo que decías es esta la cantidad de datos que nos puesto un poquito el poder hacer el puzzle que tenga un sentido yo leía estos días una muchas cosas que has escrito pero sobre todo una entrevista en Infolibre que decías si este libro se hubiese escrito si hubiese publicado escrito en el 2000 hubiera acabado mejor que en este 2020 cuando parece que volvemos a cosas que hace unos años no estaban ahí si que dejas entrever no lo que estoy lo que estoy tratando de de explicar cuando hablo de esto igual que lo lo dicen otros otros historiadores es que el siglo XX se cerró de una forma muy clara a favor de lo que era la democracia la estabilidad política la distribución a través de las políticas fiscales de la riqueza dentro de los límites del capitalismo la enseñanza y la sanidad para todos había habido grandes logros grandes conquistas que todo eso había dado un vuelco clarísimo a lo que había sido la primera mitad del siglo XX y en España también la segunda mitad y en otros países como he tratado de decir y que parece que el siglo XXI entraba en cauces en los que se iban a consolidar todas esas cosas es más la generación que crece a principios del siglo XXI cree que tiene por delante un futuro impresionante y ese futuro se ha quebrado porque en el fondo se han quebrado algunas de las certezas yo he puesto el año 2008 y la crisis de la migración porque me parece que el 2008 abre en canal el liberalismo y el neoliberalismo desde la era de Reagan y Thatcher con la gran crisis económica del 2008 con los resultados con las conclusiones con toda esa gente que quita al Estado la capacidad de distribuir la riqueza y los servicios y lo pone en manos privadas ahí entra todo un debate que revierte todo lo que fue la gran conquista de la segunda mitad del siglo XX que tenía un pozo también en el siglo XIX en el sindicalismo en el anarquismo en el socialismo después en el comunismo y en muchísimas cosas del siglo XX y por otro lado el año 2015 porque es una crisis cultural es una crisis de nuevo de gente que cree que la raza blanca cristiana es superior que no puede aguantar la pluralidad la diversidad y creo que hay Polonia Hungría dan ejemplos muy claros de países de países muy plurales muy diversos muy multiculturales antes del 39 donde hay limpiezas étnicas importantísimas y que en el siglo XXI en vez de reconocer el pasado tan diverso y tan plural cierran filas en torno al hombre blanco porque ni siquiera es mujer está afuera el hombre blanco la raza blanca y el cristianismo en este caso el catolicismo ese es el eje que creo que ha cambiado en esos dos momentos una crisis económica profunda que altera alguna de las certezas sobre el capitalismo y una crisis cultural que nos ha llevado a que hoy la identidad fundamental de la ultraderecha además del género y la nación que siempre son importantes sea todo todo el discurso anti inmigración el discurso frente al otro el discurso frente al que no es igual que nos quieren quitar el trabajo y esto va desde la América de Trump hasta Hungría de Orbán pasando por la España de Vox y la ultimo el ultimo apunte que quiero hacerte es como como nos defendemos de esta avalancha diaria de fake news porque no tenemos aun teniendo el interés de mantener de mantener el conocimiento de leer de contrastar es tal la cantidad de de cosas que llegan diariamente sobre todo de amigos de gente cercana de gente con cultura de gente que crees inteligente que constantemente crea una por lo menos a mi una inseguridad de decir como me enfrento a esta avalancha de fake news que se están creando constantemente El otro día el otro día retuiteé un artículo muy interesante de un colega historiador que pertenecemos más o menos a la misma generación estamos conectados que se llama Tom Snyder que aquí se le puede leer por su libro Tierras de sangre que es una comparación entre Stalin y Hitler lo retuiteé lo hice lo pasé a Twitter un artículo que le había escrito en New York Times y allí interpretando el tema de Trump él decía de nuevo hacía un elogio de lo que significa la historia como conocimiento no como repetición del pasado sino como ilustración iluminación del presente y tenía una cosa muy importante que me interesó muchísimo que en el fondo es el planteamiento que yo he sacado muchas veces lo que pasa que en el caso de América y Trump a la que conozco bastante bien a ese país no tan bien como él evidentemente me llamó muchísimo la atención y me hizo mucho pensar y él decía las mentiras son acumulativas hay una acumulación de mentiras hay pequeñas mentiras y grandes mentiras y para que tú llegues a ser el gran mentiroso que es Trump y acumules mentiras y seguidores tienes que excluir a todos los que no comparten esa mentira el tema fundamental a mí me parece que ese argumento es importantísimo él hacía una comparación de cómo Hilder había usado la propaganda que en aquel momento significaba la radio Goebbels los medios de comunicación y cómo Trump había construido su autoridad personal a través de la mentira y el Twitter y él hacía similitudes muy interesantes pero lo que más me interesaba es esa acumulación entre lo que serían las small lies y la big lie se había llegado la gran mentira después de una acumulación de mentiras de muchos años se había llegado la gran mentira había perdido las elecciones por 5 millones de personas había perdido las elecciones por un número muy importante de representantes de delegados del sistema norteamericano y sin embargo estaba convenciendo a la gente que las había ganado hasta el último momento quiso quiso proclamarse vencedor la misma noche ha estado repitiendo todos los días que las había ganado desde ese punto de vista creo que este es el hilo conductor tú acumulas mentiras y tienes que excluir a quienes no están contigo esto se ve en la vida cotidiana todas las noches imaginaros una tertulia el sábado por la noche en la sexta pongo un ejemplo ya no doy nombres pero pongo un ejemplo imaginaros una tertulia por la noche y se habla de todo se puede hablar de la pandemia se puede hablar pero siempre se habla desde dos puntos de vista como si todo estuviera enfrentado como si no hubiera terceras visiones como si no hubiera alternativas unos están en un lado otros en otro y parece que todos defendemos de nuevo el conflicto las dos españas esas tonterías que dicen pero que en el fondo son mentiras que al final calan y permean en muchísima gente pero vayamos al segundo plan lo he dicho muchas veces nadie escucha al otro porque nosotros yo me eduqué me eduqué fuimos muy autodidactas me eduqué tu generación y la generación nuestra y generaciones importantes en todo el mundo nos educamos pensando que cuando alguien tenía capacidad de debate y de convicción a través del conocimiento tú podías cambiar tus conocimientos escuchando al otro pero esto se ha acabado ahora nadie escucha a nadie todo el mundo sabe lo que tiene que decir y todo el mundo sabe cómo tiene que atacar porque además sabe que en el momento que sabe que él dice lo suyo y ataca al otro ya tiene un montón de seguidores porque a la gente no le gusta la debilidad del debate a la gente no le gusta ver cómo cambias en ese momento de argumento porque el otro realmente tiene un argumento que a lo mejor te hace pensar porque es una debilidad a la gente le gusta y por eso se ha incorporado el lenguaje bélico se incorporó al fútbol y ahora se ha incorporado también a los debates lo ha machacado lo ha callado lo ha fusilado es decir es como y es de nuevo el tema de la masculinidad de la habilidad aunque haya mujeres es siempre a ver quién la tiene más grande a ver quién es el que está machacando al otro en vez del conocimiento por eso es tan difícil todo esto yo siempre he puesto a la educación como un ejemplo y tú has sido educador durante mucho tiempo siempre he dicho que hay que hacer el pino que hay que seguir haciendo el pino para traer para explicar mejor las matemáticas la química la literatura el latín el griego la historia la filosofía o la lengua siempre he dicho que hay que hacer el pino que eso es muy importante pero está clarísimo que ahora tenemos ejes a través de la era digital a través de las grandes mentiras que nos están complicando muchísimo que nos están complicando muchísimo porque además las grandes mentiras siempre llevan calumnia hacia el otro y el momento que juntas una mentira y una calumnia como no tengas como no tengas el poder para contrarrestarla prácticamente te la has tragado para toda la vida y este es el proceso en el que se metió todo este movimiento político así que me parece me parece que es muy importante lo que también decía antes que esta gente no vive tanto de la represión sino de cómo socavar desde dentro todas las certezas democráticas que había entonces no necesitan meter en la cárcel torturar lo que sí que necesitan es silenciar parar conectar y sobre todo convencer a la gente que hay unos muy malos que normalmente son socialistas soros judíos fíjate la cantidad de gente que cree en estas teorías de la conspiración que se están viendo continuamente nos parecería imposible que una sociedad culta educada llegáramos a esto pues precisamente hemos llegado en el momento que nos parecía que éramos la sociedad más culta y civilizada de la historia de la humanidad y hemos llegado de repente pensando que era la generación más preparada los países más preparados las sociedades más preparadas hemos llegado a tener las mentiras más grandes algo que era inimaginable cuando los que pensábamos que a través de la educación había grietas para la libertad y para el conocimiento y nos hemos encontrado con todo esto esto desdice nuestro discurso no hay que seguir hay que seguir hay que seguir con el conocimiento pero como yo digo muchas veces no hay que bajar nunca al barro yo creo que el barro es para los que les gusta si no te gusta el barro vas a resbalar vas a caer y el otro se va a levantar antes que tú así que yo cuando veo barro me voy al aula muchísimas gracias volveremos a escuchar tu conferencia y las muchas que tienes y recomendamos tu libro que desde luego abre muchas puertas al conocimiento y lo necesitamos más que nunca muchas gracias de nuevo muchas gracias a la asociación por la recuperación de la demonia histórica la universidad a Yolanda a todos vosotros buenas noches muchísimas gracias buenas noches gracias